El canto purificamente. Con respeto a tu trono, mi Señor, que en el Padre del santuario celestial, donde está mi abogado, el decesor, Jesucristo, quien ministra y por mí. Que en mi oración cierta de tu altar, con mi incienso adorante a ti, Señor, que en mi vida entera tú puedas cambiar, con la gracia y la justicia de tu amor. El canto purificamente. Quiero hacer tu voluntad. En el juicio ante el trono celestial, ya no mires mi pecado y mi maldad. Solo veas a Jesús en mi lugar, que me ayuda en mi gran necesidad. Que el reloj que solo tú me puedas dar, que me acepta y me ama como soy. Me transforme con la gracia de Jesús, que tu ley en mi vivir pueda agradar. Que el reloj que solo te Collaborar en mi vida entera, que el reloj que suelo a mi vida entera, que la gracia y el reloj que comunidad de los santuarios ciudadanos 아이�idios navarios. Quiero hacer tu voluntad. Invítame, oh la Padre del Cordero del Señor, que la paz de Dios, que la plaza se da en mi corazón. Jesucristo mora en mí, quiero hacer tu voluntad. Jesucristo mora en mí, quiero hacer tu voluntad. Amén. 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 Recibido El perdón Mi santo amor Amén, gloria a Dios Amén Ahora vamos a cantar A Jesús es nuestra esperanza Canto Amén Y para llorar Sin esperanza Y sin paz Canta gente perdida Muriendo de sila Señor Y sin esperanza Matrimonios Ternados Y nos abrazados Y nos abrazados En el lado San mal Este mundo Y nos abrazamos Ternados Y nos abrazamos El perdón Que guía tus pasos, que toma en tus brazos, y cerca de mi amor, es el sol, nuestra esperanza, es la luz, es la luz. La luz, nuestra esperanza, 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 es la luz. La luz. La luz. La luz.